Desde hace cinco meses, la Villa Panamericana de Lima, que albergó a miles de deportistas en los Juegos de 2019, se ha convertido en un centro de salud para pacientes con el nuevo coronavirus. Hasta la fecha, más de 10.000 peruanos han logrado vencer a la COVID-19 luego de ser atendidos por el personal médico de este lugar. Luego de cerrarse los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, el 1 de septiembre del año pasado, los 1.096 apartamentos de la Villa empezaron a ser recondicionados para venderlos como viviendas. Sin embargo, con la inesperada llegada del virus, las autoridades decidieron destinar cuatro de las siete torres del complejo para la atención de enfermos con COVID-19. Pese a las altas cifras de mortalidad en nuestro país, el Centro de Salud de la Villa Panamericana operado por el Seguro Social de Salud, ha perdido solo a 53 pacientes entre los más de 12.000 que ha tenido durante estos meses. Y siempre he tenido la esperanza de salir de acá rápido. Y es que veo, he visto también personas que se ponían mal, ¿no? Y se los sacaban de acá, ¿no? Y agradezco a Dios que todavía mis ojos los pueden ver a ustedes, ¿no? Alegrar mi vida, ver esas paredes, que todavía estoy viva. En la actualidad, la Villa Panamericana tiene 1.391 camas ocupadas, pero su capacidad es de 1.730 camas. Posee también una sala de observación con 100 camas, de las cuales 94 están ocupadas. Una vez que los pacientes superen la enfermedad, guardan una cuarentena de 14 días antes de volver a sus hogares. Sin embargo, las personas que agravan su situación no pueden ser atendidos en este lugar, ya que no cuentan con un área de cuidados intensivos, por lo que son derivados de emergencia a otros centros de salud. Ese es un infierno. Nadie sabe. La gente no entiende. La gente no comprende. La irresponsabilidad que tienen sabiendo que tienen el virus, están desperdigándolo por todas partes. Allá la gente muere solamente por culpa de otros. En Perú, la letalidad de los pacientes con coronavirus en unidades de cuidados intensivos ha rondado el 50%. Por ello, quienes superan la dura experiencia de la COVID-19, agradecen estar con vida.